1, 2, 3, probando, probando, probando Hola mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal ¡Ay, marica! Esta es la segunda vez que grabo la revisión Como les conté por mi Instagram, Anika Leclerc, mi gente, la revisión anterior la grabé completa, perfecta, divina Mami, resulta de que el micrófono, la puta lo tenía apagado, no se escuchaba nada Pero bueno, aquí estamos en la segunda ronda, haciendo este review de Drag Race UK, segunda temporada, episodio 6 No se vayan, ya comenzamos Aquí estoy bajando con una cerveza, todo el tema de este episodio Porque te lo juro que no tengo palabras buenas para describirlo, revisarlo, criticarlo Porque creo que ha sido el más decepcionante hasta ahora de toda la temporada Después que yo me he fajado, he abogado, después que yo me he jalado de las greñas con medio mundo defendiendo a UK ¡Ay! Y llega el capítulo 6 que fue un total desmadre Yo te voy a decir una cosa, este fue el capítulo del Snatch Game Como ya posiblemente todos ustedes sepan a estas alturas A mi me da un empingue, como dicen en buen cubano Que todas las perras griten, salten, se alegren, se vengan Luzcan orgásmicas en la cámara pretendiendo que adoran este reto Cuando muy por dentro, yo sé que en la vida real se están cagando en los pantalones Están muertas de miedo Es que el Snatch Game es uno de los episodios más doble filos que hay en RuPaul's Drag Race Y de verdad que yo digo a veces, ¿será que las obligan a que reaccionen de esa manera? Porque mi amor, yo no puedo creerme de que todo el mundo cuando le anuncian de que este es el reto de la semana La gente se vuelva loca, histérica Es un caso de histeria colectiva Todo el mundo feliz cuando sabemos que no es cierto No me mientan así, no me escupan en la cara No, yo supe desde el inicio de que a mi me iba a costar trabajo identificar los personajes Porque no necesariamente, es como que yo consumo mucha cultura británica Y ellas casi siempre tratan de hacer personajes de su tierra Entonces yo dije, Anika, no busques que si se parecía o no se parecía Que si había o no matices de la personalidad Solo fíjate en la comedia Vete por la pura comedia Y fue lo que hice Y ni así me pude reír Ni así me lo pude disfrutar Mi amor, fue un asco De los siete personajes La única persona que de verdad a mi me lo dio todo La única persona que a mi me invitó a comer Al buffet y me dio entrante, platos, fuerte y postre Fue Bimini Promotion Boulash La única mi amor Fuera de ahí, no sé que le pasó a Lauren Shanay Es como el típico caso en cada temporada No importa la franquicia que sea En que la que se supone que es la cómica Nos falla horriblemente Tía Coffee esperaba más de ella también Sister Sister estuvo ahí Creo que no fue un asco Pero tampoco fue una cosa como que yo como que me quedé así como que Uy, chica, que perra Ellie Diamond a gritos Nos da siempre a entender Que definitivamente ella puede ser de todo menos cómica Así que me parece que su intento No fue tan fallido Yo casi como que digo Mi hermana Hiciste lo mejor que pudiste No fue bueno Pero vimos el intento Y eso es lo que vale Bien por ti Taze Que todo el mundo la hace la modelo La perra, la diva Y que nadie jamás se imaginaba Que nos podía hacer reír Al menos a mi me sacó Creo que como una carcajada Cuando empezó a imitar a una gallina Y bueno Tenemos el caso de Ahora Que todo el mundo dice Bueno, Ahora es la chica de la moda Es la chica de los Loo La chica de los outfits Pero, hello Recuerden que en el capítulo de Morning Glory Ella hizo muy bien Y nos hizo reír Y nos hizo de verdad O sea, creer en ella Vendernos el personaje Eso yo sí tenía Altas expectativas con Ahora Y no me defraudó Porque la verdad Su personaje A pesar de que fue riesgoso Porque como saben Era un hombre Lo hizo bien La chiquita de hecho Creo que fue la segunda mejor De todo el Smash Game Pero bueno Sí, definitivamente Honor a quien honor merece La perra, la diva, la potra Fue únicamente Solenemente Solenemente Épicamente En definitiva Aún así Ni con un humor impecable Ella logró salvar Ese Titanic Mi amor Porque aquello fue Te lo juro Un regreso Me tiró a mí de vuelta Al 1902 Cuando el épico barco Se hundió Fue de verdad Un desmadre total Una mierda Fue una asquerosidad total Un vomito de perro Un batido de cabilla A las 3 de la mañana Y me dije Ok, pendeja No te ofusques Deja el sesgo No te preocupes Seguro que el tema Del runway Va a ser épico Y va a Más o menos Balancear El desmadre Del Smash Game Pero no mi paracetamola El runway Fue igual o peor Que el Smash Game La temática Creo que estaba Rica para explotarla Pero es como que Al mismo tiempo Me molestó Que le dieran Un toque Demasiado Glamuroso Para lo que se pedía Y la primera En salir A la pasarela Es a Hora Mi vida El pelo Me lo dio todo El maquillaje A pesar de que Ella tenía Su perra pies En la cara Yo podía verlo Estaba impecable Bien dark Bien edgy Yo me la viví Full Obviamente Dicha pieza Que acabo de mencionar Fue una pieza Muy buena Muy icónica Su look de frente Era épico Probablemente Para mi El mejor De la semana Pero lo que No le ayudó Fue la parte De atrás Es como que Ella puso Tanto empeño En el Digamos Frontal De su Outfit Que se olvidó Totalmente De la parte Trasera Y era Pura cuerda Puro hilo Puro amarre Y eso Lo empobrecía Al punto Que yo me dije Wow Que lástima Pero De todas formas Como mostró El culo Es como que Quedé satisfecha Y feliz Y tanto yo Como mi mano Le mandamos Un beso Porque nos hizo La noche Y sale Taze Que épica Que pelo Con volumen Que dueña De todo Que jana De la selva Ese maquillaje Mi amor Porque ella no es linda Solamente O modela Espectacularmente Bien Es también Muy buena Maquillista Tiene una técnica Muy limpia Y su maquillaje Es de verdad O sea Marica Épico Épico El look Estuvo bien El outfit Estuvo genial A mi me lo vendió Ella me teletransportó A esos millones de años Antes de Cristo Además Su runway Fue muy expresivo Había técnica Había ese toque extra Al punto Que ahí fue Cuando yo me di cuenta De que ahora Si estoy segura De que este pájaro Va a llegar A esa final Porque la chiquita Está sacando las garras Tenganle miedo Porque las va a poner A temblar Sister Sister Ok Si La tela Del vestido Me recordó A los pica piedra El típico Negro Y naranja Con Ese tono Tu sabes La cosa felina Pero mami Estabas Demasiado linda Demasiado glamurosa De verdad Llévame a la época Hazme Vivirla Y creo que lo que más Me chocó Fue el pelo Lo sentí Que no tenía Nada que ver Es como que Look Ok Porque Digamos que No hay referencias No hay pruebas De ni siquiera Como remotamente Pudieran vestirse En esa época Pero sabemos Por la cultura popular Por películas Por dibujos animados La idea preconcebida Que siempre nos han vendido Y ok Yo entiendo Por donde tú vienes Entonces Es como que yo dije Bueno el vestido Me cumple Si le voy a dar Un aplauso Por el detalle Del gato Del esqueleto Del gato Creo que fue Iconico Pero en general Me dejó Como que con Ay no sé Feliz Pero al mismo tiempo Decepcionada Y sale el gran Asco De la noche Que es Tía Coffee Ya de verdad Que esta mujer O sea Hasta cuando Nos va a seguir Mintiendo Yo sabía Yo sabía Que su promesa De la semana Anterior Ella nunca La iba A cumplir No iba A haber Mejoría No iba A haber Un progreso Aquel pelo Ok Dame la leona Te lo tomo Pero Pero porque Esos toques De colores Tan modernos Tan neones Tan frescos Me estaba sacando Totalmente De la época El vestido Una vez más Esta mujer Está desperdiciando Ese cuerpo Mama Si yo tuviera Ese cuerpo Ay chica Es que mira Me da saoco Con la tumbadora Un vestido horrible La selección Del color Fatal Según ella Lo llenó De piedras Las cuales Nunca se dieron A ver en cámara Y supuestamente Para colmo Ella decía Que era Un dinosaurio De esos De los que volaban Como en la película De muñequitos De pie grande Pie pequeño No me acuerdo Tu sabes Como que la Como se llamaban Esas películas Era la época Antes del tiempo Pero no Mami No 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 Lo que están sintiendo No es música Es una perra lluvia Que está cayendo Porque aquí se está cayendo El mundo Ahora mismo Mi amor Y aún así Yo estoy creando Contenido Y caemos En Que te lo juro Que me la viví Desde que salió A mi me costó Si ella No describe Que era una bacteria Una ameba Yo jamás Me lo hubiera Ni Imaginado Pero A veces Es como que tú dices Ok No lo entendí Tuve que esperar Que ella Me lo Explicara pero no podemos dejar de reconocer de que ella estaba tan limpia, tan épica, tan icónica que probablemente yo me atrevería a decir de que ella ha sido de las que más crecimiento ha ganado en la competencia recuerden de que estas mujeres se han pasado 7 meses en su casa solo mínimo que nosotros como público podemos esperar es que las veamos venir con más fuerza con más garra, con looks más elaborados, más trabajados y eso es lo que yo recibí de Bimini ella me dio una peluca colosal, su maquillaje muy bueno, muy limpio me atrevería a decir que probablemente el mejor de ella en todo lo que va de temporada el look estaba bien y lo que más me gusta es que ella mezcló tantos estilos, tantas puntadas, tantos tipos de costura en un mismo outfit y aún así lo vendió y lo hizo lucir bien que si bien no me llegó la referencia de que era una bacteria de todas formas yo dije ok mami yo no sé qué verga tú eres pero lo que sea que tú eres te lo compro, te ves épica con Ellie Diamond estoy muy feliz porque creo que es la primera vez desde que va en la temporada donde ella se arriesga y se sale de esa silueta que le he venido criticando desde el día 1 esta semana ella dijo voy a salir de mi zona de confort y voy a dar algo más su pelo fue muy bueno, su maquillaje como siempre yo lo sigo diciendo esa niña tiene la mejor técnica de todas yo necesito que cuando se acabe la temporada ella haga una gira mundial porque la gente necesita aprenderse a maquillar como Ellie Diamond es muy épica, muy limpia en su trazo es de verdad una persona que se ve que lleva años perfeccionando en la forma en la que ella se hace su cara el outfit estaba bien, cumplía, me dio cavernícola, me dio guerrera me dio la cosa prehistórica para mí de verdad que esta semana fue muy buen look lo que ella nos trajo como propuesta y tenemos por último pero no menos importante a esta servidora y yo te lo juro que pido perdón por la decepción tan grande que les causé en el Snatch Game pero les pido aún más perdón porque siento que la volví a cagar en el runway la semana pasada ya yo me sentí de caída como que ya no era la misma la semana pasada yo me sentí como que di algo bueno pero no a la altura de lo que ya yo los tenía a ustedes acostumbrados pero esta semana me hundí más en el lodo me llené más de pura mierda porque me pasó casi lo mismo de Sister Sister que fue demasiado glamuroso, demasiado bonito demasiado respetando como que esa imagen perfecta que uno busca y me fui, me fui, me fui de reto yo siento que me fui de reto no ya, fuera de juego, dejando la pajarrería de hacerme creer de que yo soy la Lauren Shannon si no, pero mira, el pelo estuvo como que no sé, me faltó quizás necesitaba más desmadre en la peluca para que me vendiera la época sin embargo, el vestido, o sea, estaba demasiado bonito y si al menos hubiera salido con un gatito esquelético como hizo Sister Sister, pero ni eso era un vestido hermoso pero bueno, en fin, nos decepcionó para mí, de verdad, sí siento que nos decepcionó así termina el runway y tanto los jueces como RuPaul deciden y yo estoy muy de acuerdo que la ganadora de la semana es Bimini con lo cual, mira, de verdad, mis respetos porque creo que no hay que ir a la escuela para darse cuenta que sí fue la que más cumplió al Baron se fueron Lauren Shannon súper merecido y con ella, Tia Coffey muy merecido también fue una canción más la cual yo, perdonen la incultura no conocía creo de que definitivamente Tia Coffey hizo mejor trabajo en el lip-sync que Lawrence es solo que ya ya eso no daba más ya no había cómo salvarlo literal, es como que RuPaul dijo veo por dónde vienes te veo las ganas la garra lo hiciste mejor pero hermana por mucho que quiera ya no te puedo salvar más así que recoge tus maletas y regrésate a tu casa y le dieron una oportunidad más a Lauren Shannon que no fue que lo hizo mal pero tampoco brilló aunque sí se ve que le costó trabajo y es algo meritorio porque ustedes la vieron jadeando sin aire al final de la canción y eso no era ella sobreactuando eso era ella respondiendo a la discapacidad de su cuerpo ante la actividad porque quizás no es una persona como que digamos muy de moverse de ejercitarse y se los digo porque yo he estado en esos zapatos de que he estado tan sedentaria que mi amor si solamente me agacho pierdo todo el aire y necesito urgentemente un tanque de oxígeno Lauren se tiene que quedar porque la puta no por gusto lleva tres perros retos ganados y así acaba este episodio el cual creo que es el primero que me deja con ganas de más el primero que me decepciona de lo que va de temporada no sé ustedes que piensan déjenme saber en los comentarios que para eso están para que ustedes viertan todo su veneno los amo mucho los quiero y nos vemos muy pronto en un nuevo video el capítulo 7 saldrá el próximo jueves a las 2 de la tarde hora de Miami y si Dios quiere y la Virgen lo permite probablemente lo transmita pero eso se los dejaré saber con seguridad por mi cuenta de Instagram Anika Leclerc más adelante los amo mucho y nos vemos muy pronto adiós y y y ¡Suscríbete!